Bueno, seguimos, un poquito desconcentrados hoy, recupera la concentración mi amigo Omar Rivera, recupera la concentración, en calma todos, ha sido un viernes así, súper relajado, recordando esta linda historia, terrible allá en los 70, pero miren que linda la fotografía ahora, la fotografía de la paz, y luego con esta modelo italiana y el cantautor, que les han dejado este obsequio, así que guárdalo Omar, guárdalo Arnaldo en sus casas. Muy bien Omar, ¿cómo podemos resumir este planteamiento de la APJ, de la Alianza por la Paz y la Justicia, sobre la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras más, que ha propuesto la Organización de Estados Americanos? ¿Realmente esto nos va a ayudar a resolver los problemas de corrupción e impunidad que tenemos en Honduras, o simplemente fue una salida para tratar de bloquear la Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción que planteaba el movimiento de indignados? Muy buenos días Renato, muy buenos días al auditorio que nos ve por Canal 5. En las últimas dos semanas, organizaciones pertenecientes a la Alianza y sus representantes hemos estado revisando esta iniciativa, analizando un poco el contexto y como muy bien lo decía usted, esta demanda ciudadana que en las calles ha estado pidiendo acciones concretas contra la corrupción y en particular hemos revisado esta propuesta que ha hecho la Organización de Estados Americanos y la reacción que ha tenido el gobierno al respecto y nos sentimos nosotros muy contentos de algo Renato, hay un consenso en todas estas iniciativas, lo propuesto desde la calle, desde el movimiento de oposición indignada, desde las organizaciones de sociedad civil, desde la OEA, desde el mismo gobierno, se necesita apoyo internacional, se necesita un contingente de fiscales, investigadores y jueces internacionales que respalden este esfuerzo de combatir la corrupción. En eso no existe ninguna diferencia en los planteamientos, es decir, se requiere ese apoyo internacional y eso en el documento nosotros lo resaltamos, porque se constituye en el punto de partida para luego ir a la minucia, a lo específico, al alcance particular, pero en algo si estamos de acuerdo, no hemos tenido un desempeño eficaz, nuestra institucionalidad no ha sido capaz de revertir la grave situación de corrupción que padecemos y necesitamos un apalancamiento técnico desde una instancia internacional. De tal manera que esta propuesta que realiza la OEA no es una iniciativa que está al margen de la demanda ciudadano en principio. Ahora, cuando uno revisa minuciosamente el documento, se da cuenta de dos aspectos. Primero, hay una serie de líneas de trabajo que vuelven compleja la acción. En tal sentido, nosotros hemos demandado, y así lo hacemos ver, privilegiar algunas de las acciones que aquí están planteadas. ¿Cómo cuáles? Como la conformación e implementación de acciones desde un grupo internacional de fiscales, investigadores y jueces. Es decir, todo lo que tiene que ver con la CEJA, todo lo que tiene que ver con MESICIC, todo lo que tiene que ver con el apoyo al sector seguridad y el observatorio de justicia. Nos parece pertinente, pero no es prioritario en este momento. La acción inmediata es conformar ese grupo de fiscales y a eso le hemos dedicado gran parte del análisis en este documento. Es fundamental. Y sobre la base de que eso es prioritario, es necesario tener claridad del alcance, el mandato, la autoridad, las facultades y atribuciones de ese contingente internacional. Que una condición fundamental es que tenga independencia para priorizar, para construir casos y para trabajar de la mano con las autoridades que al final de cuentas son las que tienen la facultad de iniciar una acción penal, de involucrarse en un proceso judicial y finalmente sancionar al corrupto. Hemos entonces demandado, primero, que el mandato sea claro, que el trabajo de esta comisión sea independiente, no solamente en el aspecto técnico y operativo, sino también en el aspecto presupuestario. Porque tener independencia presupuestaria garantizará que no va a haber ningún tipo de bloqueo ni obstáculo en la implementación. Seguida también hemos planteado nosotros la necesidad de que, como consecuencia de que tenemos dolores de parto en materia de corrupción, la respuesta tiene que ser inmediata. Los resultados positivos de corto plazo. Tiene que haber un abordaje pragmático. No queremos aquí iniciativas faraónicas, complicadas, complejas, sino que queremos ir al tuétano del problema. Eso lo hemos plantado con precisión. Por el otro lado, Renato, de nada va a servir un esfuerzo importante desde esta unidad internacional y una acción penal efectiva por parte del Ministerio Público, si no existe una contraparte en el Poder Judicial. Porque ahí, en determinado momento, todo se puede bloquear. Hemos planteado la necesidad que se incorpore en esta iniciativa la creación de juzgados especializados en los temas de corrupción, para que puedan responder a este esfuerzo afinado que pudiera venir de este tipo de iniciativa. Y finalmente, no se puede implementar una iniciativa de esta envergadura que genera tanta expectativa si no tenemos absoluta transparencia y mecanismos periódicos de rendición de cuenta. Y un contingente internacional como este, una operación como esta, no basta con que rinda cuenta al secretario general de la OEA, no basta con que rinda cuenta o sea transparente ante la contraparte nacional, sino que debe, reiteramos, ser transparente y rendir cuentas ante las organizaciones de sociedad civil, ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía en general. No nos oponemos al resto de iniciativas planteadas por la MASI, pero creemos que, por ejemplo, los aportes que se puedan dar para complementar los diagnósticos y estudios, eso puede ser un asunto que en un tema sobrediagnosticado, que en un tema sobrestudiado, que en un tema en donde estamos sobresensibilizados, no podemos, los pocos recursos que tenemos a disposición, invertirlos ahí. Y tenemos desde nuestra óptica de sociedad civil y desde la APJ, también la intención de incorporar la necesidad de un paquete integral de reformas que vaya a atacar algunos de los problemas que son fundamentales, como cuáles, servicio civil, gran parte del problema de la inoperancia que tenemos en el servicio público es debido a la politización de la administración de recursos humanos. Los méritos deben de privilegiarse. Segundo, garantizar tener un eficiente sistema de compras y contrataciones del Estado. Tercer lugar, no hay que desconocer que se necesita una reforma al sistema político y electoral, porque gran parte de estos recursos de la corrupción terminan a disposición de los partidos políticos y de campañas de candidatos a cargos de elección popular en las distintas regiones. Y finalmente, una instancia de participación ciudadana que permita monitorear desde plataformas especializadas en el tema, los resultados que esta iniciativa da. Creemos que si sobre el tapete de la discusión está este apoyo internacional, está la voluntad del gobierno de aceptar ese apoyo, tiene que hacerse siempre y cuando esto no sea un fracaso más. Y yo quisiera finalizar esta primera participación, Renato, con algo que nosotros hemos puntualizado en el apartado 1.2. La experiencia nos muestra que misiones internacionales sin mandato claro y poder delimitado fácilmente pueden desenfocar sus objetivos, tropezar en sus ejecutorias, fracasar en la investigación y sanción de actos de corrupción, defraudar las expectativas ciudadanas, convertirse en operaciones costosas en términos políticos y económicos y resultar un fiasco difícil de superar. Y hoy que la mayoría de hondureños estamos enfocados en esta temática anticorrupción y de combate a la impunidad, no podemos perder una oportunidad tan valiosa. Muy buen resumen, muy buen resumen Omar, muy buen resumen. ¿Sabe dónde tengo yo mi reserva? A manera de pregunta, ¿verdad? Porque aquí yo soy el que pregunto y ellos responden. En este mismo planteamiento que ustedes hacen, tampoco se debe permitir la injerencia inveterada de los partidos políticos y poderes económicos para obstaculizar y dilatar las investigaciones de la masa, ya que eso otorgaría a los corruptos la oportunidad para organizarse, comprar impunidad, mover sus activos o fugarse del país. Cuánta voluntad tienen que con la capacitación y asesoramiento de fiscales las cosas se hagan como lo demanda la gente o fue una salida esta para complacer a la gente, sabiendo que nunca le quitarán el yugo al fiscal general del estado, sea quien sea y en el tiempo que sea, que nunca dejarán de presionar al fiscal para que no haga los requerimientos que pueden afectar a la clase política o algunos grupos económicos. Lo estamos viendo, las consecuencias que tiene eso. Entonces, ese planteamiento a manera de pregunta va para Arnaldo Hueso, sé que también intervendrá Omar Rivera. ¿Cuánta garantía tendremos? Que aún y con estos fiscales, el Ministerio Público tendrá la independencia para actuar contra quien sea, aún dentro del partido en el gobierno. Después de la pausa. Por lo que ha dicho don Omar Rivera, he recibido una buena cantidad de mensajes. Claro, es difícil leerlos todos, ¿verdad? Me dice uno de los mensajes. El problema es que, si bien es cierto, necesitamos ayuda internacional, pero esta debe ser completamente autónoma, así como lo es en Guatemala. Por sentido común, debería de haberse escogido a la Sisi, ya que es probada y tiene el expertise necesario, mientras que una Masi es nueva y vendrá a prender todo un recorrido de experiencia que sí ya tiene una Sisi. Además, se debe fortalecer la institucionalidad en Honduras. Las soluciones que siempre plantea la ONU son más pro gobierno, sino pueblos, si no recuerdo el golpe de Estado en el 2009, me dice. Además, bueno, este lo voy a leer después, no quiero desviar la atención al primer planteamiento. Después se lo leo a Omar, me comprometo. Sumado a esto que dice el televidente, vamos a mi pregunta. ¿Cuánta garantía tenemos de que al final nuestra clase política va a torpedear cualquier iniciativa en función de una investigación libre, sin importar clase económica, partido político, sin importar si es funcionario de gobierno o lo que sea, Arnaldo Hueso? Sí, es una preocupación permanente y latente. Y la mantenemos nosotros también, porque ha sido justamente uno de los puntos claves que ha entorpecido todos los procesos de investigación, la injerencia política. No obstante, Renato, yo creo que en la medida que se respeten condiciones habilitantes para que esto funcione, en esa medida podemos ir blindando el proceso. Por ejemplo, una condición habilitante que mencionamos en este documento es justamente definir objetivos absolutamente claros y medibles. De esa forma, como sociedad civil, como medios de comunicación, como cualquier otro actor, podemos dar un seguimiento preciso al proceso que se está desarrollando. En ese sentido, tener estrategias, objetivos, resultados, hitos, nos permite establecer un sistema de monitoreo correcto y preciso. Y eso se enlaza con este observatorio de la justicia que se plantea y que nosotros hemos respaldado desde un inicio, que puede ser integrado por instancias de sociedad civil que están muy bien fortalecidas y capacitadas. La academia con la universidad, FOPRIVE, por ejemplo, que tiene una experiencia vasta en estos procesos, permite que este observatorio esté pendiente y dando seguimiento en el marco de un sistema de monitoreo preciso a cada uno de los sitios establecidos. Por otro lado, ¿cómo podemos blindar este proceso y evitar, reducir el riesgo, verdad? Porque no se puede evitar, eso es bien complejo. Que estos jueces internacionales puedan priorizar con absoluta claridad los casos emblemáticos que se van a evaluar, que puedan acompañar de una forma precisa a los jueces locales, porque es importante fortalecer la institucionalidad. Por eso es que nosotros consideramos que esta es una buena opción, porque estamos trabajando sobre los entes judiciales y fortaleciéndolos. Pero a la vez necesitamos jueces capaces. Una condición habilitante es asegurar que antes de iniciar todo esto, sea una depuración precisa de los jueces que nos permita, primero, tener esos currículums correctos, reales y con las capacidades que amerita el puesto. Teniéndolos ahí los fortalecemos, pero ya sabemos que son personas probas. Es una condición habilitante fuerte, fortalecer las capacidades y tener jueces que realmente vengan a ejercer la labor correcta. Y una vez fortaleciéndolos a ellos, podemos tener procesos precisos de investigación que nos permita, como decía Omar en el corte, tener expedientes sólidos. Si nosotros aseguramos que estos jueces internacionales acompañen, presionen y prioricen estos procesos, si tenemos jueces capaces, honestos, fortalecidos, automáticamente estamos asegurando procesos de investigación sólidos con expedientes que van a ser... Digamos, requerimientos, para que la gente lo comprenda. Bueno, requerimientos fiscales irrefutables. Un ejemplo preciso de esto es el trabajo que hemos realizado con el CNA. Hemos demostrado que procesos de investigación sólidos llegan a un fin correcto, que ha sido un proceso de acompañamiento importante hacia el Ministerio Público. Entonces, si tenemos procesos sólidos, si tenemos expedientes o requerimientos fiscales fuertes, inquebrantables, automáticamente vamos a tener procesos de judicialización. Y si aseguramos que todo este camino que hemos delimitado esté acompañado por ese observatorio a la justicia, que puede ser integrado por varios actores, vamos a estar vigilantes de que todas estas acciones se lleven a cabo. Y en el momento en que se obstaculice un proceso, levantamos la voz. Y aquí tenemos que unirnos, sociedad civil con los medios de comunicación, sociedad civil con la empresa privada. Este es el momento preciso para unirnos y asegurar de que este esfuerzo que se está generando desde la OEA tenga resultados positivos. El planteamiento como estrategia me parece preciso y correcto, Renato, pero amerita tener estas condiciones habilitantes y el acompañamiento preciso de sociedad civil. Obdulio Ocheve fue funcionario del Tribunal Superior de Cuentas y está aquí por la vía telefónica para dar su opinión. Vigenciado Ocheve, buenos días. Buenos días, amigo Renato y a sus distinguidos panelistas y al querido pueblo de Honduras. Me motiva porque me sumo a su interrogante en función de ver las avistas que se van formando y el comportamiento que se viene dándole al tratamiento en materia de corrupción. Yo soy uno de esos tantos hondureños que, aparte de ello, tuve la experiencia de trabajar en un órgano contralor del Estado y la preocupación mía sobre el tema es por lo que voy a exponer. He visto desde la parte oficial, desde las mismas representaciones de la sociedad civil, incluyendo los indignados que han tocado priorizar Corte Suprema, Ministerio Público, pero no están priorizando la escala primaria que es el órgano contralor con todas sus ramas en las auditorías internas en cada una de las instituciones. ¿De qué sirve que tengamos buenos fiscales forzados o buenos jueces capacitados si quien es el encargado de llevar el insumo, en otras palabras, la prueba del delito, los tienen inteligentemente aislados? No sabemos los propósitos, yo sí los entiendo. Es ahí donde está la piedra angular, el que le llevará toda la información y la prueba del delito al Ministerio Público para que en instancia de la Corte se conozca y se castigue al responsable del delito. De cualquier naturaleza de actitud perversa en la administración pública. En otras palabras, es preocupante al Tribunal Superior de Cuentas, lo tienen aislado y el propósito es que ahí es donde se tapan todos los tamales, valga la redundancia, y jamás vamos a superar el problema. Han, con inteligencia o por descuido de la sociedad civil en otro campo, no le está dando la dirección correcta. Si usted va a hacer una evaluación, área por área, en el Tribunal Superior de Cuentas, ahí hay personal capacitado, pero está marginado. Pero los que hacen el trabajo sucio, son los que están privilegiados para tener el monopolio de las investigaciones. Y veamos todos los casos. El Tribunal no ha trascendido, no ha colaborado para poder perseguir el delito de la administración pública, amigo. Y en ese orden, sí me preocupa como ciudadano y como conocedor de la materia que el tema del combate a la corrupción no están priorizando a donde tenían que priorizar. Se están yendo a un extremo, pero no a la base. Y en ese sentido, jamás vamos a salir del grave problema que vivimos los hondureños. Licenciado Obdulio Chévez, aportando insumos a este debate en Frente a Frente con Arnaldo Hueso, presidente de FOPRIDE, Omar Rivera, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia. El diputado Rafael Padilla también intervendrá más adelante y tendremos respuestas al planteamiento hecho por Chévez de parte de nuestros invitados en el set. Tengo al diputado Rafael Padilla del PAC en línea, pero antes la respuesta al planteamiento hecho por Obdulio Chévez de parte de don Omar Rivera. Sí, sí hay un abordaje integral en nuestro planteamiento al tema de toda la institucionalidad que desde la raíz tiene responsabilidades fiscalizadoras, contraloras y en el marco de la operación de justicia. Claramente nosotros lo hemos planteado. Primero, en el punto número 7.2, deben implementarse procesos de depuración, despolitización, entendido eso como la despartirización, reforma y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones fiscalizadoras y contraloras del Estado, como es el caso del Tribunal Superior de Cuentas. Y las entidades operadoras de justicia y diseñarse programas de certificación y evaluación de los recursos humanos de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y existe una extraordinaria oportunidad y yo ahí complemento un poco lo que mencionaba Arnaldo sobre la solidez del requerimiento fiscal como consecuencia de tener una sólida investigación criminal, que es lo que demandamos nosotros al darle independencia y autonomía a este grupo de fiscales para que prioricen los casos, sin influencia ni oficial y sin influencia política, partidaria o de ningún tipo. Para que prioricen los casos, para que construyan los casos y con un expediente sólido de investigación, es difícil no construir un adecuado requerimiento fiscal y mucho menos que un juez responda de manera inadecuada. Eso es lo que hace la CICIC en Guatemala. La CICIC en Guatemala prioriza, construye, trabaja de la mano con las autoridades locales y pone a disposición del Ministerio Público para que ejecute la acción penal. Y les voy a poner un ejemplo importante, dos ejemplos que ya mencionó Arnaldo. El CNA y ASJ trabajan casos de corrupción con especialistas, construyen expedientes, trabajan de la mano con el Ministerio Público y los ponen a disposición de él para que ejecute la acción penal. Le voy a poner otro caso claro, que ha permitido tener éxito en los últimos años, que es lo que yo podría denominar casi una CICIC de facto en el país. Un grupo independiente de fiscales, investigadores, jueces, especialistas, como los que proponemos nosotros que sean incluidos en esta iniciativa de la OEA. Es el caso de estas unidades de confianza que trabajan luchando contra el narcotráfico. Renato, gran parte del éxito que se ha tenido para desmantelar las principales bandas del narcotráfico surgen como consecuencia de ese trabajo conjunto con especialistas extranjeros y nacionales para priorizar y construir expedientes de investigación que luego por su solidez son casi imposibles de descartar como un punto de partida para una acción de sanción. Ahora, yo se los digo con conocimiento de causa, con la primera figura que usted planteaba. Por eso escucho muchas veces a Gabriela Castellanos del CNA protestando y cuestionando al Ministerio Público y preguntándole ¿y qué pasó con lo que le dimos? ¿cuándo va a construir el requerimiento fiscal? Cada rato escucho a Gabriela Castellanos protestando, que ese es el puntito clave, ¿verdad? Que yo les decía, tengo mis reservas, pero tampoco satanizo ni la propuesta de la OEA y siento que ustedes acaban de blindar esa propuesta para que no sea un fiasco de evitar lo que le pasa al CNA envía casos ya prácticamente armados y ahí duermen el sueño de los justos en el Ministerio Público Gabriela lo ha dicho, yo no estoy mintiendo, Gabriela Castellanos lo ha dicho Claro, por supuesto, sí, nosotros hemos formado parte ahí y de esta lucha también pero sabemos de que probablemente una de las causas es que no hay suficiente conocimiento hemos visto muchos casos donde los jueces no conocen sobre el tema y son muy buenos, son honestos pero falta ese conocimiento, falta ese entrenamiento en el manejo de casos de corrupción Ok, mi pregunta concreta, mi pregunta concreta ¿Cómo vamos a desenredar esa madeja que hace que el Ministerio Público le obedezca más a los intereses políticos oficiales que justamente a los intereses del Estado de Honduras? Pregunta clave Omar, pregunta clave Arnaldo Hay que presionar Renato hay que presionar desde los distintos sectores de la sociedad para que un esfuerzo como este se concretice en un contingente independiente que pueda colaborar a superar a superar estos problemas de corrupción El que no tenga voluntad política va a quedar evidenciado Vamos con el diputado del PAC Rafael Padilla Abogado Buenos días, bienvenido a Frente a Frente Buenos días Renato Gracias por la oportunidad y un saludo a los compañeros en estudio a Omar Rivera a Arnaldo Hueso y siempre mi admiración para ustedes Voy a empezar diciendo que voy a tratar de hablar con muchísima claridad sobre los problemas que implica la mafia y responder a su última pregunta sobre la elección del fiscal sobre cuándo vamos a tener un Ministerio Público despolitizado En primer lugar Renato quiero que recuerde que el actual fiscal general fue electo en condiciones de un Congreso Nacional deformado que no representaba la realidad política nacional Entonces ese fiscal que hoy tenemos que debe ser muy buena persona porque este no es un ataque personal no responde a la realidad política nacional que sigue en justicia Recordemos que después del golpe de Estado el Partido Liberal se dividió y una gran parte de ese partido no participó en la elección y no tuvo participación política en el Congreso Nacional y hubo un Congreso dominado por dos partidos donde casi todas las elecciones se ganaban por más de 100 votos que no representaba Honduras no representaba no representaba no representaba la fuerza que hoy son el PAC libre y quizás los enigrados Partiendo de ahí quiero decirle con franqueza que quiero rechazar que los partidos políticos vamos a bloquear los acuerdos por hacer lucha anticorrupción lucha contra la corrupción nosotros en el Partido Anticorrupción nunca fuimos gobierno y nosotros si impulsamos la lucha anticorrupción no la destruimos además aclaro que el Partido Anticorrupción es un partido que quiere que el sistema opere nosotros no somos antisistema somos prosistema pero con un sistema que dé respuesta a las necesidades de la sociedad entrando en el tema la MASI es una propuesta sumamente compleja que no busca la justicia inmediatamente sino indirectamente porque todas esas acciones que están hablando los compañeros son formas para hacer justicia futura no es justicia ahora mismo y nosotros creemos que el pueblo demanda soluciones inmediatas que no es posible esperar más como un alcohólico que necesita tomar inmediatamente y no deja de tomar dentro de seis meses porque dentro de seis meses implica seguir en la borrachera nosotros creemos que la MASI no ataca un problema fundamental que es la arquitectura de la justicia como vamos a hacer con esta publicitación del poder judicial hablan ahí en su programa de la depuración de los jueces y estamos hablando de que el vicepresidente o el subdirector del consejo de la judicatura está acusado por tráfico de influencias son necesidades reales que tenemos que hacer una arquitectura que despolitice la administración de justicia y eso se puede atacar con voluntad inmediatamente no necesitamos que nos vengan a decir desde la OEA que la politización es su problema que hay que hay infiltración del crimen organizado todo eso lo sabemos nosotros también creemos que la MASI ha sido una herramienta para atajar la propuesta de la oposición de hacer la FIS porque lo que la FIS implica no es destrucción del sistema nosotros lo que queremos aportar es justicia real rápida y eficiente quiero finalizar diciendo que espero que mis palabras aunque suenen como severas son amigables son amigables en la construcción con Honduras entendiendo que todos los partidos tenemos que poner una parte en la construcción del edificio nacional nosotros no odiamos ni despreciamos ni minimizamos al partido nacional el partido nacional es una fuerza que detente el poder real pero ellos también necesitan la oposición ellos también necesitan las ideas de otros hondureños para que empujemos todos en la misma dirección si no es así si no se tome en cuenta nuestra opinión nuestra participación política desde el tribunal supremo electoral nosotros vamos a seguir reclamando intransiguientemente el derecho que nos corresponde muchas gracias muchas gracias al diputado del PAC Rafael Padilla la pausa responden a estas inquietudes Arnaldo Hueso presidente de FOPRI de Yomar Rivera coordinador de la APJ mire usted ellos van a responder a las inquietudes del diputado Rafael Padilla pero también introduzco un insumo de un televidente que dice buen día Renato me dice perdón por el escepticismo pero esa maciza no va a funcionar los que ya estamos hartos de la corrupción preferimos las acciones rápidas directas y contundentes del departamento del tesoro de la DEA y del departamento de estado de Estados Unidos lo que yo le he dicho si aquí hay mire aquí hay modelos aquí hay modelos que se adaptan a esto que nosotros estamos proponiendo unidades certificadas de fiscales e investigadores que ejecuten una acción pragmática focalizada en actos relevantes de corrupción y de actos ilícitos que permiten de manera expedita iniciar una acción penal el caso más claro ese es este tema de la lucha contra el narcotráfico y nosotros frente a lo que decía Rafael no estamos diciendo absolutamente nada contrario al planteamiento que ha hecho hoy en día el diputado del PAC iniciamos diciendo el primer párrafo de nuestro planteamiento grupo de fiscales investigadores y jueces internacionales con independencia para actuar con autonomía en la escogencia priorización y construcción de casos de corrupción que investigará y trabajará de la mano de operadores de justicia nacionales debidamente certificados que son los que al final del día presentan la acción penal hay algo que puedan refutar de esto cualquiera podría llenarse de pesimismo y decir pero es que eso nunca lo va a hacer el gobierno pero es que eso nunca va a permear en la voluntad política de los operadores de justicia hay que presionar pero cuando usted ejecuta una acción de incidencia política y es lo que alguna gente nos cuestiona a nosotros nosotros como sociedad civil no somos partido político nosotros no pretendemos llegar al poder no es nuestro menester no es el pan de cada día nuestra acción es influir sobre la institucionalidad política para que funcione y en este caso particular lo que pretendemos es que sobre esta iniciativa que ya se ha avanzado un consenso entre organismos internacionales y el gobierno nosotros podamos tener resultados de corto plazo y los resultados de corto plazo los vamos a tener priorizando de todas esas propuestas que se han hecho en el marco de la Mase en la constitución de este grupo de fiscales internacionales porque en eso todos estamos de acuerdo Renato dígame aquí una sola persona de los que hemos estado en este debate anticorrupción que nos opongamos asistencia técnica jurídica internacional no hay nadie todos estamos de acuerdo entonces sobre la base de ese consenso hagamos un esfuerzo ahora si vamos en la minucia si vamos en la particularidad si vamos en lo específico a bloquear el esfuerzo conjunto entonces aquí no se va a hacer nada nunca ya que estamos de acuerdo con que venga una misión internacional pues entonces trabajemos en ese esfuerzo juntos para que podamos tener resultados inmediatos si no aquí este debate nos va a llevar al proceso electoral y en el proceso electoral este tema se va a politizar aún más y una vez politizado aquí quienes van a hacer fiesta son los delincuentes los corruptos los que forman parte del crimen organizado porque como consecuencia de no llegar a un consenso nacional ellos van a seguir disfrutando y es lo que nosotros mencionamos aquí usted leyó claramente lo que le vamos a dar nosotros es la oportunidad la corrupción de sacar sus recursos del país de fugarse de buscar testaferros de obviar hacerle frente a la justicia y nuestra disposición Renato es construir soluciones pragmáticas y yo creo que estamos perdiendo tiempo valioso vale la pena plantear estas observaciones que traemos como APJ pero es el momento oportuno para presionar para que esto inicie porque también nos podemos quedar en ese espacio donde se plantea una solución y no se logra institucionalizarla creo que vale la pena este es el momento para que nos unamos y pidamos de inmediato que se instale esta nueva misión que vamos a tener de fortalecimiento y acompañamiento aquí es el momento cuando tenemos que unirnos aquí es el momento cuando tenemos que con Rafael Virgilio que admiramos su trabajo y el PAC también o sea en ningún momento hemos estado en desacuerdo en el trabajo que ellos han desarrollado es más formamos parte de ese mismo esfuerzo pero este es el momento para sumarnos para asegurar que esto pueda ser vigente que sea real pues porque todavía es un papel todavía es una propuesta que ha sido aceptada por el gobierno pero tenemos que asegurar que esto sea expedito por otro lado quiero reforzar un poquito lo que Omar mencionaba en relación al trabajo nuestro desde sociedad civil nuestro enfoque es hacer un trabajo fuerte de incidencia política Renato y aquí la gente confunde mucho esto confunde lo que es incidencia política con la política tradicional con la política vernácula nuestro trabajo es acercarnos a los tomadores de decisiones para influir y generar cambios positivos por el bien de Honduras que no se confunde el pueblo eso es muy diferente a tener un acercamiento y aceptar las condiciones que alguien puede poner bueno tengo que ir a una pausa comercial estamos en la recta final hoy han ocurrido sucesos que tienen que ver mucho con la década de los 70 recuerdan ustedes los rehenes de Estados Unidos en Irán ¿se acuerdan Arnaldo? Estados Unidos envió una flota de helicópteros para rescatar a los rehenes con el Ayatolay Jomeini como la máxima autoridad religiosa y muy y con mucha influencia en los políticos bueno prácticamente era la autoridad religioso política de Irán en los 70 entonces en la embajada de Estados Unidos estaban como rehenes ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica Estados Unidos mandó una flotilla de aviones helicópteros para rescatarlos cometieron el error que aterrizaron en el desierto y el polvo afectó las máquinas de los helicópteros y no pudieron completar el proceso para liberarlos pues hoy hoy han muerto ¿saben quién? el diplomático canadiense que ayudó a huir de Irán a los estadounidenses Ken Taylor consiguió pasaporte falso para los americanos y lo sacó del país burlando la seguridad iraní hurdió un plan para simular que los americanos se encontraban en Irán buscando localizaciones para una película ya van a ver la fotografía de este diplomático canadiense que ayudó a huir de Irán a los americanos y que ha fallecido hoy Ken voy a verificar el nombre Ken Taylor Ken Taylor el diplomático canadiense que ayudó a huir de Irán a seis ciudadanos americanos durante la crisis de los rehenes de 1979 y que falleció este jueves a la edad de 81 años Taylor se encontraba destinado a Irán como embajador de Canadá cuando medio millar de estudiantes iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán reteniendo en su interior a 66 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses la crisis duró 444 días me acuerdo yo en los 70 el episodio se produjo el 4 de noviembre de 1979 tres días antes el artífice de la república islámica el ayatola Jomeini había encabezado la revolución islámica para derrocar al Shah las calles de Irán ardían con soflamas revolucionarias antiamericanas y en favor del islám en medio del tremendo caos de esos días cuando cientos de estudiantes radicales desatados asaltaron la embajada estadounidense y retuvieron en su interior a los rehenes seis diplomáticos americanos lograron escapar del edificio tras deambular varios días por Terán buscando un lugar en el que esconderse el embajador canadiense ahora fallecido les abrió las puertas de su casa y los ocultó durante tres meses sin saber cómo sacarlos del país el ex diplomático convenció a las autoridades canadienses para urdir una rocambolesca trama que en 2012 el actor y director norteamericano Ben Affleck rememoró en la película Argo el plan consistió en proporcionar pasaportes canadienses falsos a los americanos y hacerles pasar por un grupo de profesionales del cine que se encontraba en Irán buscando localizaciones para realizar una película con este pretexto Taylor otro diplomático canadiense y los seis americanos lograron salir de Irán burlando la seguridad del país una labor que le mereció varios reconocimientos por parte del gobierno de Canadá cuando se estrenó Argo miren esa película yo la vi sin embargo el ex diplomático expresó su descontento al considerar que el film minimizaba el trabajo realizado por el gobierno de Canadá y no reflejaba el riesgo que corrió él mismo al poner su vida en peligro para salvar a los súbditos americanos Taylor y su entorno manifestaron que Argo presenta a la CIA como la verdadera artífice del rescate de los estadounidenses cuando quien urdió y llevó a cabo el plan fue el ex diplomático y el gobierno de Ottawa con norteamericanos listo bueno si es imperio para finalizar Don Omar Rivera aquí tenemos una oportunidad y no hay que desaprovecharla hay un consenso generalizado Renato hay un consenso generalizado de que recibamos apoyo internacional hay que buscar la manera que ese apoyo sea en el marco de una unidad que con pragmatismo y con independencia y autonomía nos ayude a priorizar construir casos y expedientes que no permitan que ningún fiscal especial que ninguna unidad del ministerio público que ningún tribunal que ningún organismo judicial pueda tener otra opción más que sancionar a los que históricamente drenando el presupuesto nacional se han enriquecido de manera ilícita muchas gracias al coordinador de la PJ de la asociación o la alianza por la paz y la justicia Don Omar Rivera también el coordinador presidente de FOPRI de Don Arnaldo Hueso gracias Renato por la oportunidad este es un momento crítico para la vida de Honduras donde por fin tenemos una solución un problema y es necesario que nos sumemos que formemos parte de esa veeduría social que el pueblo se sume a observar acompañar y a criticar en el momento que esto no avance este es un momento histórico para la vida de Honduras y como mencionó Omar es un momento clave antes de entrar un proceso electoral que nos puede permitir depurar muchas acciones desde el poder judicial muchas gracias de nuevo ambos a todos ustedes muchas gracias Juan Carlos Sierra y el equipo de TN5 Macutino vienen aquí en el líder con TN5 Express gracias buenos días feliz fin de semana chau